Música Por ahí viene el titichero, buscando mujeres solas Me importa que se agarra, salga o que adieste a todas Por ahí viene el titichero, buscando mujeres solas Me importa que se agarra, salga o que adieste a todas A la tira na na na, a la tira el titichero Recoge maíz del campo, para llenar su granero A la tira na na na, a la tira el titichero Recoge maíz del campo, para llenar su granero Música 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 Por ahí viene el titichero, recogiendo lo que dejan Y lleva la palma blanco y bailar con prensa dejan A la tira na na na, a la tira el titichero Recoge maíz del campo, para llenar su granero A la tira na na na, a la tira el titichero Recoge maíz del campo, para llenar su granero Música Por ahí viene el titichero, con penas en el ayate A la tira na na na, a la tira la bailando A la tira na na na, a la tira el titichero Recoge maíz del campo, para llenar su granero A la tira na na na, a la tira el titichero Recoge maíz del campo, para llenar su granero Música Por ahí viene el titichero, y se viene a despedir Se va a encontrar los amores, para dejar de sufrir Por ahí viene el titichero, y se viene a despedir Se va a encontrar los amores, para dejar de sufrir A la tira na na na, a la tira el titichero Recoge maíz del campo, para llenar su granero A la tira na na na, a la tira el titichero Recoge maíz del campo, para llenar su granero Música Ahí está Ahí está Ahí está